Luis Armando Martínez López, de 28 años, contratista de la empresa Electricaribe, falleció en un trágico accidente ocurrido el pasado 3 de octubre entre la vía que comunica el corregimiento de Arjona con el municipio de Chimichagua. Valle de Par Noticias conoció que la víctima se transportaba en una motocicleta de alto cilindraje. Asimismo, se pudo establecer que el oxizo chocó de frente la moto con un vehículo campero. Martínez López fue trasladado de inmediato al Hospital Rosario Pumarejo de López, donde horas más tarde murió a consecuencia de los múltiples golpes recibidos. El joven residía en Curumaní, Cesar, y llevaba dos años de laborar en la empresa prestadora de energía.